¿Qué es la incapacidad de una persona que tiene una lesión o una enfermedad que le impide hacer su trabajo? La incapacidad es cuando una persona tiene una lesión o una enfermedad que le impide hacer su trabajo. No es lo mismo tener una fractura de un dedo en una persona que no utilice esa mano para nada, que esa misma fractura en otra persona que esa mano sí que la necesite para su trabajo. Eso sí que es causa para cursar una IT. Para poder cursar una IT, esta persona, además de tener esa lesión, ha de estar cotizando la seguridad social. La baja laboral es un documento oficial que ha de hacer el médico, y el médico es el único responsable de esa baja, es el que la asigna, no es una responsabilidad compartida. Como hemos dicho, para que una persona tenga derecho a una incapacidad temporal, tiene que tener una enfermedad o lesión que se pueda objetivar, tiene que tener esa lesión, tiene que impedirle hacer su trabajo habitual, y además tiene que ser una lesión que tenga tratamiento en el servicio público de salud. Las enfermedades que están cubiertas por la seguridad social salen en este real decreto. Lo que es la cirugía estética, lo que son tratamientos o balneares, eso no está cubierto. Sí que estaría cubierto lo que son las complicaciones. Una cirugía estética que duela no es una complicación, eso es lo normal dentro de ese tratamiento. Una infección o algún otro tipo de complicación. Para poder tener derecho a una IT, tiene que estar dado de alta de la seguridad social, tiene que tener un documento hecho por el médico, y tiene necesidad, en la mayoría de los casos, de tener una cotización previa. Si una persona no puede ir a trabajar, se le va a hacer una IT, ya sea de 24 o 28 horas. Los justificantes no son válidos. Si un trabajador tiene más de un puesto de trabajo, trabaja en más de un sitio, la IT es por el mismo motivo en todos los sitios. Es decir, si tenemos un señor que tiene un accidente laboral en una de sus empresas, en el resto de las empresas también serán accidentes laborales, tiene que ir a su mutua. Lo único que es diferente es si esa persona en una de las empresas es autónomo. Todas serán accidentes laborales, exceptuando donde trabaja el autónomo, a no ser que cotice el INSS. Si su mutua es el INSS, entonces también será accidente laboral. Si no, será accidente no laboral. Si tiene una enfermedad común en un trabajo, será enfermedad común en todos los trabajos. No sé si una IT se suspenderá cuando el beneficiario actúa de manera fraudulenta, cuando el beneficiario esté trabajando, o cuando la persona sin causa justificable deje el tratamiento que se le ha recomendado. Y se extinguirá cuando haya llegado al límite, que puede ser 18 a 30 meses, pero bueno. Cuando haya una alta por incapacidad, para valorar una incapacidad, cuando hay una jubilación o haya una muerte. Y ahora sí que empezaremos con los nuevos cambios que ha habido en la nueva normativa. Lo primero, antes de hacer una baja, nos deberíamos recordar todos de hacer el cuadradadas de ICAM, para saber si esta persona tiene una baja abierta en otro sitio. De aquí a poco, cuando nosotros intentemos hacer una baja, nos saldrá automáticamente la pantalla del ICAM. Ahora por ahora no. Este será aproximadamente el parte de baja. El oficial es muy parecido al que tenemos ahora. Aquí, como veis, tenemos el tipo de contingencia. ¿Qué puede ser? Enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Recordad que los de accidente de trabajo o enfermedad profesional solamente está para los autónomos que tengan como mutua el INSS. Y esto ellos le tienen que hacer un parte de lesiones, traernos ese parte de lesiones, y ese parte de lesiones nos pondrá quién es su mutua. Su mutua es el INSS, hacemos una baja laboral, y guardamos en su historia ese parte de lesiones. Si no paga su mutua no es el INSS, entonces es un accidente no laboral. Igual que los accidentes sin itineres, los autónomos son accidentes no laborales. Y si hay que hacer una prestación por riesgo de embarazo a un autónomo, sería o por mutua o por el INSS, no nosotros. Si es una contingencia profesional, cuando tengamos que hacerlo, que hay muy poquitos casos, será o tenemos que poner el tipo de asistencia, tenemos que poner si es leve, grave o muy grave, y la zona facial. Esto aquí nos saldrá, ahora nos enseñaré una plantilla con todas las zonas. ¿Ves? Nos sale esta plantilla, aquí nos pone las diferentes zonas donde puede tener esta lesión. Es importante poner la fecha del accidente y también la fecha de la baja. Podemos tener una persona que se ha dado un golpe en la mano, que cree que no le va a causar ningún problema y que a los dos o tres días necesite una baja porque no pueda trabajar. Entonces, importante también, nosotros solo podemos hacer bajas a las personas que estén trabajando, que sean activas, o que estén en el paro, pero estén cobrando subsidio de desempleo. Si no, no. Si está en el paro y no lo cobra, o están cobrando una ayuda familiar, no se les puede cursar una baja. Luego hay que poner todos los datos del trabajador, que eso ya nos vendrán desde a Misiones. El nombre y el primer apellido, el DNI y el NIE, solamente utilizaremos el pasaporte cuando la persona está cotizando fuera de España. Si está cotizando fuera en España, es DNI o NIE. Asegurarnos que el número de la seguridad social es el suyo, no que es el del padre todavía. Y sería importante que quedara constancia de la dirección que está durante la baja y un teléfono de contacto. El nombre de la empresa no es imprescindible, o sea que si está equivocado no hace falta anularla. Teniendo en cuenta que los que están en el paro y los que son autónomos no tienen nombre de la empresa, es importante poner el número del Código Nacional de Ocupación y más que nada qué es lo que hace en su trabajo y el régimen laboral tampoco es necesario ya. El diagnóstico sigue siendo el código CI9 y CI10, es decir, que no podremos poner prótesis de rodilla, por ejemplo, pero sí artrosis de rodilla. Y en la limitación es donde pondremos la prótesis de rodilla. El diagnóstico, el Código Nacional de Ocupación y la edad del paciente nos dirá una edad durada óptima de baja. Nosotros podremos modificarla, siempre intentando no arreglarnos mucho, que no haya mucha diferencia entre uno y otro. Y esto nos dirá qué tipo de baja es. Habrá cuatro tipos, la muy corta, que es la que durará menos de cinco días, la corta, que durará entre cinco y treinta días, la media, que durará entre treinta y uno y sesenta, y la larga, que durará entre sesenta y uno o más. Es algo, es aproximado. Esto puede ir cambiando a lo largo del proceso. Este es un resumen. Si tenemos bajas entre cinco y treinta días o entre treinta y uno y sesenta, ya los tenemos que ver a los siete días máximo. Las fechas para la valoración o el seguimiento del paciente es la fecha máxima. Antes, podemos verlo dos o tres días antes si hace falta, porque lo necesitamos por lo que sea. A los cinco y treinta días, el segundo papel de cobro será a los catorce del primero. Treinta y uno y sesenta será a los veintiocho y más de cinco será a treinta y cinco. En estos segundos papel de cobro hay que hacer informes. El médico debe informar al paciente antes de que salga de la consulta que ya tiene esa cita, si puede salir, que ya se haga con la cita dentro de esa visita. Las bajas que son menos de cinco días se puede salir con la baja y el alta dada en el mismo momento. Cuando nosotros ponemos la enfermedad, nos sale y ponemos la durada estimada, nos saldrá la fecha de alta y lo imprimimos y el paciente o la paciente ya se va en el mismo informe con la data de baja y la data de alta. Si esta persona, pues por lo que sea, dice que se ha encontrado mejor antes y quiere el alta con una fecha anterior, solamente hay que anularla. Si esta persona nos viene el día que ya se tiene que incorporar al día siguiente diciéndonos que no se encuentra bien, nosotros valoramos que es cierto que no se encuentra bien, hacemos un papel de cobro y se anula el alta. Si lo que vemos es que viene al día siguiente de ese alta, tenemos que hacer otra baja por recaída, que es lo que nos informan aquí. Si la baja es entre cinco y treinta días, le damos la baja y nos lo tenemos que citar antes de ese día siete para revalorarlo. Que ya nos dice aquí la data máxima propera de visita. En esta visita tenemos que revalorar el diagnóstico si hace falta, pues yo que sé, hemos empezado que es un refriado y ahora es una neumonía. Pues hacemos un cambio de diagnóstico y como la durada aproximada también variará, también nos variará el control siguiente. Recordar sobre todo que no se puede pasar de esta fecha porque no nos dejarán hacer el papel de cobro con fecha futura. La hemos visto, le vamos a dar el segundo papel de cobro. Esto nos saldrá en el papel de cobro cuando lo tenemos que volver a citar. Este sería el papel de cobro que tendremos. Aquí también hay el último papel de confirmación por traslado. Si una persona se pasa de provincia ya no es por de comunidad autónoma sino de provincia en el papel de cobro se tiene que poner que se irá. No hace falta hacer un alta por traslado ya. Vigilar siempre porque en el momento que cambiamos el diagnóstico también puede cambiar el tiempo óptimo y cambiará la fecha de dar los siguientes papeles. Si la baja es entre 7 y 28 lo mismo lo visitamos al 7 lo citamos para el día 28 y en el día 28 hay que hacer un informe. El informe es aquí poner pendiente de TAC pendiente de visita de neurología y esto se trasladará al ECAP. Si ahora cuando empecemos todavía no se hace hacer un PEGICOPIA copia es lo que pongáis en el informe al curso clínico luego ya se hará automáticamente igual que aquí podemos dar nosotros desde aquí la visita. Esto es lo del informe y lo dicho si se traslada poner como que se ha trasladado. Esta es la de larga de 20 los papeles de cobro serán primero al 14 día y luego cada 35 este es un resumen de cómo son las cuatro tipos de bajas. Las recaídas la recaída sigue siendo lo mismo una enfermedad que vuelva a sufrir la misma enfermedad o accidente en menos de seis meses. La diferencia ahora es que cuando tú das una baja por ejemplo por esta ectericia como recaída como ya era anterior y anterior nos saldrá como la primera baja esta fecha no que se sumen desde aquí a aquí sino se sumarán los días de esta baja con los días de esta baja con los días de esta baja pero nos saldrá esta fecha. Lo dicho si el paciente se traslada de provincia se ha de hacer se ha de dejar costar en el papel de cobro. Ahora como no damos papeles de cobro no podemos cuando llega el año no tenemos el papel 52-53 que nos avisa que ya nosotros no tenemos que hacer el seguimiento de esta baja pero sí que nos saldrá una alarma como que ha llegado ya al 365 días que es esto de aquí. Los nuevos los nuevos tanta alta con papel de cobro en el número de colegiados saldrán 10 dígitos. Dos son de la provincia donde se emite la baja dos de la provincia donde está el médico colegiado el número de colegiado y un dígito que es el que que hace el colegio de médicos. El informe porque se traslada y el poner que se ha trasladado. Recordar que a partir de ahora da lo mismo si es entre comunidad es el se cuenta el cambio por provincia. Si el nosotros enviamos un paciente nuestro se cambia de provincia le hacemos un informe con su patología y ponemos en el papel de cobro traslado a otra provincia. Si nos viene a nosotros esta persona nos tiene que venir con el informe de donde viene y con el último comunicado que ponga que se ha trasladado de provincia. Si es de la misma comunidad lo único que tenemos que hacer es dar los papeles de cobro que le falten. Si es de otra comunidad hemos de informar al ICAM para que el de alta está baja cuadrada al ICAM y dar los papeles de cobro que le falten. Los motivos de alta han variado también ya no hay altas por inspección e inspección si ha de dar un alta pondrá por mejoría por curación o por lo que se considere pero no por inspección la palabra por decirlo de alguna manera no daremos alta por traslado de comunidad porque ya haremos lo que hemos explicado del papel de cobro las altas son por curación o mejoría por defunción por propuesta de incapacidad que solo la puede hacer el ICAM por situación de maternidad las personas que tengamos baja y pasa a tener un permiso maternal por incomparecencia y también por jubilación lo que pone aquí concesión de incapacidad es por cuando la pide el mismo paciente por juzgado nosotros nos informará el paciente que ya ha estado de alta y tenemos que dársela nosotros como ahora las altas por inspección si aunque no salgan como motivo si que se nos quedará bloqueado y no podemos hacer ninguna baja en un tiempo de seis meses si hay una reclamación por un alta si ha de hacer el ICAM no a nuestro CAP si hay un problema con un alta aunque el alta la hayamos dado nosotros la reclamación es de alta si tiene que comunicar al ICAM las contingencias antes pues enviamos hacíamos un informe para una contingencia siempre se desde el ICAM nos recomiendan que la contingencia la le hagamos un informe a la mutua si la mutua no nos la nos dice que no y nosotros consideramos que verdaderamente no hay un motivo de laboral le hacemos la baja como enfermedad no laboral o como contingencia no laboral si nosotros consideramos el paciente dice que sí el paciente es el que tiene que ir al INSS a solicitar esta contingencia si nosotros vemos una enfermedad y consideramos que ha de ser valorada por salud laboral podemos seguir haciendo las hojas de salud laboral la propuesta de alta ya hace unos meses que la tenemos en funcionamiento las mutuas pueden proponer hacer una propuesta de alta al ICAM el ICAM ya sabes que nos mandan una señal una alerta y nosotros dentro del ICAM escribimos el por qué consideramos que esta persona debe seguir de baja y esta el ICAM lo verán desde el ICAM y ya lo valorarán nosotros nos saldría que las bajas que ya estén hechas solamente se deberían anular si nos hemos equivocado o es erróneo el número de la seguridad social el DNI o la fecha de baja ahora también enfermería puede hacer rellenar bajas pero siempre las ha de validar un médico ahora ya nos lo explicará a Nalbi el permiso maternal también está en funcionamiento desde hace unos meses solamente hemos de hacer el permiso maternal cuando lo solicite lo solicite antes de la de haber dado a luz o cuando haya nacido el fetus muerto y tenga más de 180 días el recordar también lo del permiso durante el embarazo toda mujer embarazada que trabaje tiene derecho está cubierta por una baja laboral dependiendo del trabajo en unas semanas o en otras esta paciente no tiene que tener ninguna enfermedad si tiene una enfermedad ya no es una baja por riesgo durante el embarazo es una baja que tendremos que hacer nosotros desde el CAP el informe que a veces se solicita para este tipo de bajas como que es un embarazo normal lo ha de hacer la persona que lleve el embarazo ya sea ginecólogo ya sea llevadora recordar también que los menores afectados de una enfermedad grave los padres tienen derecho a una prestación para poder cuidar de ellos aquí está la página web donde puedes buscar qué tipo de enfermedades y qué tipo de prestación y esta es la página de intranet donde se puede buscar todo esto es normativa toda la ley presentaciones hojas para el profesional con estos nuevos cambios de la ley podemos mirar ahora aquí nos metemos en el portal X soporte de la actividad incapacidad temporal y aquí es donde está toda esta normativa todo lo nuevo que hay sobre esta ley luego también recordar que tenéis referente de ITE en cada CAP cualquier duda o también podéis poneros en contacto conmigo la presentación está basada en lo que ha presentado Inmaculada Aguado y Olga sobre CAM y Nuria Martínez León conmigo conmigo